Bueno, esto es una bomba nuclear, clases picadas y el reiki mundial, los números uno es promocional, la serie que volará Si es un rapacho, trégate a mi despacho, somos la nueva era, no profesional, y he hecho La serie que volará DJ, andani, amani garcía Estoy el monstruo Fenomeno musical Me entere, me entere de yanisma Estoy en rindo la cabilla Estoy en tierra Pa'ma va luego Estoy en el cielo Y es mi расп rehellad founder día Yo mi muelo en ti Y al masdar ya no Me entere la cabilla Estoy en tierra I amadale el pelo City bile en nia Y si find el allá Yo mi muelo entiendo Métale, métale, métale en hielo Métale, métale, métale en hielo Dicen que tienes como una artillana Derritiendo el hierro Dicen que es un tren Dicen que vamos a salir pa' la calle Se come a toda la suerte Rueguen un golpe Si derrite la cabrilla Vamos a dar un golpe Métale en hielo Y si pide el día Métale en hielo Lo mismo le entiendo Métale en hielo Métale en hielo Métale en hielo Y si pide el día Métale en hielo Lo mismo le entiendo Métale en hielo Métale, métale, métale en hielo Métale, métale, métale en hielo La rosa Si te pate sola y no confía en nadie Que solo esta vuelta pa' ti Dicen que es caliente Que se paliza y se lee Que le da lo mismo a todos los 40 Métale en hielo Dicen que es más sola y no confía en nadie Que solo esta vuelta pa' ti Dicen que es caliente Que se paliza y se lee Que le da lo mismo a todos los 40 Métale en hielo 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 Métale, métale en hielo Métale, métale, métale en hielo Métale en hielo De que se junte, se junte la nevaría, y que permute de Miami pa' mantilla. Oh, mani, no le calles a pata a los perros, perdónale, pa' que otros lo den tierro. Pero si se acercan haciéndose los del perro, métele el hierro. De que se junte, se junte la nevaría, dale ese evento pa' su carretilla. De que se junte, se junte la nevaría, y que permute de Miami pa' mantilla. De que se junte, se junte la nevaría, dale ese evento pa' su carretilla. De que se junte, se junte la nevaría, y que permute de Miami pa' mantilla. Métele, 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 métele el hierro. Métele, métele, métele el hierro. Si me pide el hierro, mamá va a no, me pide el hierro. Y si pide el hierro, me pide el hierro. Yo me pide el hierro, me pide el hierro. Si le rímen la cabrilla, me pide el hierro. Mamá dale el perro, me pide el hierro. Y si pide el hierro, yo me pide el hierro. Métele, métele, métele 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 el hierro. Amani García